Peri, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, qué fuerza! ¡Muy bien! ¿Y ahora? ¿Lo juntaste de nuevo? ¿Quieres los dedos separar? ¡Fuerza! Bueno, mejor no, mejor me voy acá, mejor me voy acá, intento un poco más... ¡Muy bien! ¡Qué genia! ¡Una genia! A ver qué sabor tiene... ¿Qué haces con los dientes? ¡Pobres dientes! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Mejor me voy acá! ¡Mejor me voy acá! ¡Guau! ¡Vamos!